Tenía 19 años cuando me detuvieron, era un niño. No me celebraron juicio ni nada. Me condenaron a trabajo forzado en la colonia penitenciaria de Perfía, donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida. Sujeto epileptoide no presenta amaneramiento ni grandes muestras de hidratación esfinteriana. Irán. Tal vez se trate, dada su juventud, de una simple curiosidad por la aberración sexual. Míreme, si lo suyo es solo confusión, no se preocupe que aquí le vamos a despejar todas las dudas. Mi nombre es Don Anselmo Unpierre. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, rosenetas ni sodomitas. ¡Maricones! Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio. Señale. Cuéntale una historia a una niña. Esta noche nos vamos al Tintaya. ¿Te levantas o te levanto, maricón? ¿Es usted el señor Retancor? ¿No cree que es necesario que se sepa lo que pasó en Tefía? No sé de qué me hablo. Lo vi, estuve a punto de caerme al suelo. Sé quién eres. ¡Arriba, España! ¡Me golpeaste, me torturaste! ¡Viva pronto! ¿A ti ahora mismo dónde te gustaría estar? Yo no soy libre. Ni aquí ni en ningún lado soy libre, no. Yo soy libre en el Tintaya. Es necesario que se sepa la verdad. Miedo. Yo no sé lo que es vivir sin miedo. No sé si venden. Me alegre que se va medir. Me alegre que se va a ir. Y encima del mundo ayude. ¡Gracias!